Tengo virtud de ser paciente Actitud no falta, lo doy todo por mi gente Me cae el 20, son bastantes Si los recogiera, vendría mi carrera Aprende que todo su tiempo llega omega Dale fuego nega, esta noche no se entrega Fuma reláx, verás como te eleva No dejes de remar, en media turbulencia ¿Quién te va a parar a la mierda en la competencia? No dejes caer, entonces todo pa' que No puedes correr, regresa e intenta hasta poder Yo voy a prenderme a un gallo a tu salud Perdona mi inquietud, pero pienso eres igual tú Fumeta, pajarillo, sinaleta Viajo en bicicleta, cada quien sabe donde la conecta Mala hierba nunca muere Y si algún día sucede, créeme que te llevas El recuerdo de lo que más quieres ¿Quiénes somos? ¿De dónde vienes? ¿Te has preguntado? De ancestros y sospechos que trae ojo colorado Estoy topando, no ropado Invierto lo que gano, mano del grano Todo aquello que me está estorbando Canto con las ganas de hacerme millonario El tiempo me lo indica mientras pasan rápido los años Agradecido de la vida de mis negros y familia Tú descuidas, yo me encargo de la mayoría Yo me encargo de la mayoría Solo tú descuidas Muchas largas, esperamos a ti En su preciso instante, mastodontes Lucen magnitudes de su enjambre La vista sobre farsantes Colocando en su sitio los guantes Sonrisa enorme para intimidarte Continuación del jale para despertarte Abre tus fauces, cobarde Airarse y detenerse es adorable Pero en balde para intereses de grandes Pluma y frases de rejegos Que piensan malearte en caso de que no topes lo real Que cada fisionomía intente demostrarte Detenerte si eres fraude Mi sitio estimulante si el tercero despertaste El portuquero, el parablero, desvela escuchantes El criterio se guarda de tu cátedra cortante Despiértale pero ser comediante Nuestro mortífero espectro se expande Por vuestro inepto bien concluye este mensaje que escuchaste Tono agresivo, disculpadme Las formas que utilizo para expresarme preñan su gravamen Entenderé si hay un derrame Vela por tus cauces Es un desgaste cuando vives grave Dale al rave análogo en que cabes Pero no olvides los detalles de las gentes y lugares que te hicieron alguien Con miserarse no va a transfigurar lo que anhelas Revelaciones aconsejan continuar constante Desvanece a su momento en los pasillos la candela Por siempre recuerda que el camino es pa' delante Dale Caos Desvanece a su momento en los pasillos la candela Desvanece a su momento en los pasillos la candela Desvanece a su momento en los pasillos la candela Desvanece a su momento en los pasillos la candela